Se va señores, se va el palenque número 2, se va el palenque número 2, salió un tornillo para el campo, se llama la porra, se la prendió adelante, coló la porra, se la estampa. Se bajó y nomás cerquita porque dicen, ¿para qué me vi lejos? Tengo la gorra, la gorra, esa cosa colorada es tuya, querido. Y si va señores, como decíamos, el Federico San en el palenque número 2. Nos vamos compañero al palenque número 3, está esperando el Nuno Martín, el jinete que tiene que salir en ese palenque, se le ha sentado un animal de pelaje tordijo. No, en serio, pero ahí se va señores, avísame, así no voy yo. Se fue el palenque número 3, salió entretenido en el palo, se viene de la curada al fin, busca el botón de los corcobos, vamos a ver qué es lo que pasa, bien acomodado detrás de la cruz. Le hacen puya pa' que corte, ahí estamos señores, cuando hay tiempo de gineciada y tiempo de apadrinadores. Nos vamos compañero al palenque número 1 y después... Sí, quién es el hombre que sale en esa picacito, picaza, pata blanca, eh. Como decíamos, Gastón Comas, que tiene que salir en el palenque número 1. Ahí estamos señores, esperando la salida del palenque número 1, como decimos. Gastón Comas, el jinete que tiene que salir. ¿Cómo anda Don Raúl Mariani? Ancillao, un anca nevada. Un apaluce, yo lo apaluce, es de allá de los hijos del caballo. Esa cría los apaluce, como usted dice, algunos horneos ravinche, de poco pelo en la cola. Se va señores, se va Comas señores. Hay un picazo que sale de media vuelta, le quiere volver a la grupa. Salió medio entretenido, carcoleando el pingo. Se las echó adelante. Ahí estamos señores, vamos a ver, ahí estamos. Se viene de reculada, cuando hay tiempo de jineteada, y tiempo de apadinadores, y tiempo de la voz de nuestros compañeros señores. ¿Quién va a venir por acá? Miguelito La Pasta, ahí estamos. Bajar el micrófono, que si no, no alcanza ni el tornillo. Bajar el micrófono, que si no, no alcanza ni el tornillo. ¿Qué le vamos a sacar? No hay que enseñar a nadie. No, ¿qué le vamos a sacar, carileros, por favor? Si no tenemos entre todos, va a empezar con usted. Ahí la tenemos, la gateada, señores. Atención, a nuevo, bateado, no sé cómo es. Bateado, eso. Debe ser, debe ser de mal ganópe, si no, no hubieran hecho de andar, porque es muy lindo, un gateado listo, de esos que se ven poco. Mira. ¡Ey, Dios, no! ¡Adiós! Salga firme, si le toca, salga. Bueno, usted muriando el terreno, no tenga ninguna duda, que si lo llega a matar, yo me hago cargo del avión. Ahí estamos, ahí estamos. ¡Bien coraje, Dios! Ahí estamos, vamos a esperarnos. A ver, Pablito, que aún quiero. Esperamos, mirá, un bolión por la pez que nos sacó. Le empezó a cambiar la hoja. Quiere volver loco el animal. ¡Lo tiene hoy! ¡Qué lástima, qué lástima! ¡Qué viva, Miguelito! Y me voy al palo número 3, ande, lo vemos. A Raúl Mariani, bien montado. Uno de los grandes quinetes que tuvo la provincia. ¡Muchavos! Y lo dejo a usted, con el teléfono. Bueno, Miguelito, Piñuelo está en el palenque número 3. ¡Guarda, que te quintea! Bueno, y si le toca el terreno duro, blando, como sea, presente de la peonía. ¡Ahí lo tenemos! ¡No salió Piero, arobero! ¡Ay, ay, ay, ay! Lo va a quineciando, Piñuelo. Se le cortó la carga, pero volvió. Le van tirando con las de andar. ¿Qué esperamos para traerlo? Vamos a ver qué pasa. Y me voy al palo número 1, ande, hay unos curatados. ¡Claro que sí! Y lo estamos esperando en ese palo al amigo Yrigoyen, nada menos, ¿eh? Juan Yrigoyen, la pastorica. Ahí está el palo número 3. ¡Ya, ya, ya! El palo número 1 tenemos que soltar primero, ¿eh? Tenemos que... Juan Yrigoyen es el hombre que tiene que salir entonces. Palenqueo número 1. Me decía que uno de los caballos del Don Julio de Gorocito, nada menos que Josécito Andraca. Pero ahora, vean, vean, vean. Yrigoyen, Yrigoyen, mirá, mirá, mirá. Y se va a quitar el cielo. ¡Qué lástima, hermano! ¡Qué lástima, hermano! Y lo vamos, ahora sí, ahora sí, Raúl, ahora le toca a usted. Y después que se va a andar preparando el del 3 y que... ¡Se va, se va! ¡Ay, lo tenemos, caballero y viejo! ¡Esta es la pelea! Los pirandales al Dordino, ya lo ganó también. Y esperamos para aplaudir los generales. Y me voy al palo número 3. ¡Vamos, muchachos, vamos! Ahí vino un animal, ahí vino un Picasso lista también, al palo número 1. No es Picasso, es un oscuro lista. ¡Vamos! 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 Con mi canto tucumano les traigo esta mano del cañaveral. ¡Vamos!